Una de las conductores estelares más queridas de Venga la Alegría es Tania Rincón, quien le ha dado su toque fresco y divertido al programa, sin embargo, es gracias a su curvilínea figura que ha logrado tener todo un séquito de seguidores fuera de la televisión. En su cuenta de Instagram, Tania tiene más de 2 millones de seguidores, a quienes consiente día a día con los sensuales vestidos que lleva al programa, así como con fotografías al lado de su familia y amigos, con las que conquista, respectivamente, los sentidos y el corazón de los internautas. Sin embargo, esta vez la cuenta de TV Azteca se encargó de explotar al máximo la belleza de Tania, pues dedicó su más reciente publicación a la guapa conductora con un collage en el que combinó 5 fotografías de sus atuendos más cortitos. Que Tania es una belleza excepcional, no faltó quien asegurara que es una más del montón. A qué le llaman sensuales sin juzgar, más de lo mismo cara sonriente, cara sonriente, cara sonriente, hermosa, sonrisa y abrazo guiñando el ojo, ¡qué bonita muchachita! El collage llegó en un solo día a 1378 me gusta, con lo que quedó demostrado una vez más que su belleza es indiscutible, pues a pesar de que ya es mamá, ha sabido conservar una figura de 20 añera. Con información de TV Notas y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.